Uno, dos, tres, a bailar Uno, dos, tres, a bailar Qué bonita se veía, miro que la mire Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le traigo a todos No sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da lo mejor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le traigo a todos No sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da lo mejor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Yo voy a quererla bonita 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 Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sale, quiero pedirte Que nunca cambie Me gusta sin tu forma de ser Me encanta, nunca lo piense Esto que siento por ti Hacemos de a mí vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque a tus manos de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre estaremos la pareja ideal La pareja ideal Y aquí te recortaré Es decir, hay que soñar para pochoa de riesgo Antes de desconocerte Todo era triste Como pude estar sin ti Y yo No me imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Tú sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta sin tu forma de ser Nunca Nunca lo piense Esto que siento por ti Hacemos grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomando de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pel cases, todosenses como pienso ¡Buenos besos! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades a los archivos, compadre! ¡Arrancamos para ahí para que abren vista, viejo! ¡Alte y al ganito, mi compa! ¡Porque! ¡Échale bonito, viejo! ¡Márcale, mi compa! ¡Eso, beso, compadre! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca ¡Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita! ¡Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita! ¡No le dañe a la palabra atrás, ni aunque fuera más bonita! ¡Mira qué nariz, qué nariz, qué nariz, qué nariz! ¡Eres beso de cristal, que en el mar andas nadando! ¡No te puedo hablar, por eso me ando rodeando! Nos hacen grasa mujer No me hagas andar penando De la bolsa en las hojas Sin razón no hay que dudar Pochno de 60 Zapatero y le pases un efecto Le doy la mano a suena Un grasa le doy la mano a suena Un grasa le doy la compañero de donde Lo que podrán ser un efecto Lo que le doy la mano a suena Vámonos de ser un efecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para los nuevos que se escuchan! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso para los nuevos que se escuchan! ¡Vamos! ¡Arriba las mujeres! ¡Cabronas, cabronas, cabronas! ¡Zapateles de la víbora de la mar! ¡Agárrense de las manos! ¡Ánimo, mujeres! ¡Zapateles de la víbora! ¡Gracias! 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 mujeres, para las mujeres. ¿Están listas mujeres? Rimo, 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 rimo. Rimo, 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 con macase. Con las manos arriba, vea, que se va a ahorita la piente. La que ya se quiere casar. La que ya se quiere casar. Se va a tener manos, manos arriba, la que se vea, decimos. Rimo, a la una. Rimo, a las dos. Y Rimo, a las tres. Estamos un flaco al rimo, con macase. Motívenmelas, motívenmelas. Ánimo. Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. Ok, está la buena, está la buena. Decimos Rimo, Rimo, a la una. Rimo, a las dos. Y Rimo, a las tres. Continuen a César. Una torra para César. César, 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 César. Échales, César. Te vemos muy lento. Solo. 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 Como se ven las películas. Mamás, por favor, taparen los ojos a los niños, por favor. Estamos en horario familiar. Ese grito de ánimo para mi compa César. Ánimo, ánimo. Está forcejeando con los siete. Sin la liga. No se vale morder, César. Ya lo dice el viejo coberno chino. Con cuidado. La vas a apretar de una vez, César. De una vez. De una vez. Ok. Ánimo, muchachos. Vamos preparando un zapateadito bueno. Quieren zapatear los caballeros, ¿no, Perry? La vaquilla, la vaquilla para toda la raza de Jalisco. Dice, suena. Así. Y la queso. Y la queso. Sala. 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 Y la de eso. Y hoy la sabatía es la hora para beber, que ella se le mueve y aprende al cerro Capirote. Y hoy la sabatía es la hora para beber, que ella se le mueve y aprende al cerro Capirote. Y hoy la sabatía es la hora para beber, que ella se le mueve y aprende al cerro Capirote. Y hoy la sabatía es la hora para beber, que ella se le mueve y aprende al cerro Capirote. El aplauso, el aplauso para los caballeros, como que no ahora es turno de ponerse por allá. Los compas, ya unos cuantos que ya tienen que casarse mi compa. ¿Qué te da? ¡Sei! ¡Guelas manos arriba, comba! ¡Manas arriba, manos arriba! Decimos liga a la una. Liga a las dos. Liga a las tres, compa César. Como que los compas no se quieren casar. ¿Qué pasa, compas? ¡Pongan emoción! ¡Pongan emoción! ¡Cuando vaya, bajan la mano! ¡Manas arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Manas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a la una! Liga a las dos. Liga a las dos, compa César. ¡Eso! ¿Hasta qué les dije? Quieres a que te perdone. Vienes cuando si no lo deseas. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. ¿Para qué te pones triste si eres inútil ya que llores? ¿Por qué desde que te fuiste me dejaste entre las flores? Ahora tengo un amorcito, que va a ir rumbo a mis amores. ¡Eso! No se me olvida, 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 no se me olvida. Gracias.